Muy buenas a todos, soy DeathFate y os traigo la séptima partida entre SoulKey y Stork SoulKey que lleva ya un par de kills y que ahora se las tiene que ver contra los dos protos que quedan, Stork y Snow Primero se las va a ver contra Stork y si consigue ganar se las tendré que ver contra Snow que también está un nivelazo Stork también está en buen nivel Y nada, la verdad que está siendo una segunda jornada muy interesante con un best que ha roto un poco ahí El equilibrio y que ha puesto al equipo Zerr contra las cuerdas, el equipo de Terran directamente ya ha sucumbido Y ahora pues está ahí SoulKey intentando hacer como Leonidas en 300 e intentar aguantar la embestida porque se le echa todo encima Así que bueno, vamos a ver si es capaz o no Pero antes os voy a contar un chiste muy malo Que le dice una foca a su madre I love you, mother foca En fin, bueno Con dicho a la tontería Voy a pasar a la partida que ya tengo cargada y en pantalla para vosotros en cuanto me deje Youtube Un momentito A ver si lo consigo poner Vale Pues ahí la tenéis, empezando Vuketube contra Stork Y bueno El mapa es La verdad que así no lo reconozco Por el terreno Ahora cuando pongan el nombre y lo intentaré leer Y nada, abajo a la derecha tenemos a A SoulKey Arrío a la derecha tenemos a Stork Y nada, pues el mapa es Ojo de macho Cora Cora Un T Ground Cero Ground cero creo que es Ground cero Podría ser Y bueno Droneando ahí el El Zerg El Protoss arriba a la derecha Pues igual Va a plantar el pilón Lo típico, ya sabéis Un poco Siempre dice Pues estáis viendo ahora Todo, todo lo que hacen Es siempre lo mismo Realmente Tampoco Eh Saltarse este primer minuto Eh No pasa nada Normalmente ya sabéis que Que me lo salto Pero bueno También de vez en cuando Está bien dejarlo Y nada Como veis ahí en los En los nombres abajo Eh Vemos que Que queda Zombie on Gu Que es Stork Que es el que está jugando ahora Que queda también Eh Chang Changun Chol Que es Snow Y también queda Kim Min Chol Que es Obviamente Solky Y nada Vemos que está haciendo Overpull el Zerg Va a ir a explorar Con ese drone Por parte de Stork Pues No ha ido a explorar Con el trabajador Cosa que es un poco Rora la verdad Quizás salga Agate primero Porque si no Pues Va a ir a Nexo Con un par de pelotas O Vamos a ver Chan 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 Stork Mete la forja Mete la forja Chan Chan Por favor Mete la forja Mete la forja Mete la forja Por favor Stork Stork La forja ¿Dónde está la forja Macho? Hostia Va tarde de cojones Se la está jugando Stork Aquí un poco Yo creo Pero bueno El caso es que El overlord Va a ver El timing de la forja Así que No va a tener ningún problema En ver que Que no Que va tarde Que va bastante Bastante tarde Y bueno Ahí metiendo La hatchery O no La ha metido Ha hecho Zerlings Ha hecho Zerlings Porque ha visto El timing Bueno 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 Que cojones Está pasando Que es esto Que es esto Bueno Sale con todos Los drones Solky Haciendo Zerlings A muerte Y que está haciendo Porque creo que está yendo A mitad del mapa Para que no le vea El probe salir Pues no Si si Lo ha esquivado Perfectamente Y creo que Quiere llegar ahí Con el Ahora vas a pinchar En un mineral Para hacer el mineral walk Pero el cañón Creo que ya está A puntito de terminar Así que no sé Si le va a dar tiempo A matarlo o no Vamos a ver Porque está llegando Con todos los drones Ahí está Con el mineral walk Y ahora tiene que atacar El cañón Vamos a ver Si si Tiene que atacar el cañón Vamos a ver Porque lo está rodeando Con todos los drones El cañón que ya no tiene escudos Llega a los Zerlings Y creo que Solky Acaba de hacer Una auténtica locura Pero puede que le salga bien Ahí metiendo el segundo cañón Por parte de Stork Está atacando Con todos los drones Y bueno Tiene Zerlings y drones Contra probes En principio Sería ventaja Abismal Para el Zer Que tiene unidades de ataque Mientras que el Protoss Solo tiene probes Debería meter un cañón En la base principal Stork Pero ha sacado Todos los drones Y creo que va a ganar Aquí ya Solky Brutal Solky Tío Vaya pedazo de estrategia Que se acaba de marcar Y chichi Tío Chichi 3 minutos 20 segundos Tío En fin Lo que acabamos de ver Es la Bueno A lo mejor lo hemos visto Antes alguna vez Pero yo creo que es La primera vez Que lo hemos visto Solky Que se le ha ido Ha visto ahí Ha visto la debilidad Tío Y el segundito Que se habéis visto Que Stork Ha retrasado esa forja Ha aprovechado Solky Inmediatamente ha hecho Una salida de drones Durísima Durísima Para Bloquear O sea Para matar el cañón Con ellos Antes de que Llegasen Los propios Zerlings Y bueno Se lo ha cargado Así que En fin Partidaza Partidaza Que Solky Despacha Rápido En fin Y bueno Para acabar Como ha sido La partida corta Vamos a contar Otro chiste malo Y es que Porque me gustan Los malos Ya sé que yo Chistes bueno No cuento Si os oíros A ver a un humorista Yo os lo cuento Chistes de lo peor Aquí Y bueno El chiste dice así Buenas ¿Cuánto cuesta el bus? Un euro Pues que se bajen todos Que me lo quedo En fin Con este horrible chiste Por favor No me deis mucho hate No deis al pueblo para abajo Porque la estrategia Creo que Solky Ha merecido la pena Y nada Si os ha gustado el vídeo Aunque no los chistes Darle a like Suscribiros Y veros la siguiente Hasta luego No deis al